buenos días buenos días a la gente que se está conectando a los amigos ahí, que están hablando en el chat buenos días Víctor, Luis, Alonso Janeth, Día, buenos días y a todos los que estaban también en el videotest ya me hicieron varias preguntas sobre el examen el examen teórico, me estaban preguntando mucho cuando estábamos terminando el videotest, ¿cierto? y porque mayormente la gente tiene dudas con el nuevo examen ya, con el nuevo examen ya, para comenzar entonces voy a hablar un poquito de eso dice que es lo nuevo que es lo nuevo acá en este nuevo examen un nuevo sistema informático para las municipalidades ya, cuando se habla esto del nexteo y de la nueva aplicación y todo esto es el sistema informático para la municipalidad ya, eso no varía en la forma de dar el examen de ustedes ustedes tienen que ir a la misma municipalidad obviamente van a dar el examen van a rendir su examen desde un computador no va a variar eso ya, como cuando se habla de una aplicación es un programa para las municipalidades la cual va a estar directamente conectada con el ministerio ya, es para que ellos tengan mejor información sobre las preguntas más falladas por ejemplo en qué se está complicando más la gente pero no hay ninguna diferencia en este caso para ustedes ¿ya? ¿qué es lo que se va a ajustar? dice acá Jacqueline me pregunta dice profe, el orden de los exámenes ¿qué quiere decir con eso el orden de los exámenes? primero mayormente es el teórico ¿ya? siempre rinden primero el teórico ese va a ser el primer lugar el teórico luego el psicotécnico y el médico y el psicotécnico ¿ya? y el último es el práctico ¿qué es lo que se va a ajustar? ¿ya? mayormente es el examen teórico como les decía médico psicotécnico y práctico en el médico más que preguntar van a revisar su vista ¿cierto? y van a hacer ciertas preguntas si usted por ejemplo toma medicamentos si tiene alguna alguna enfermedad de base alguna enfermedad crónica ¿ya? entonces eso es lo que le van a preguntar a usted nada con con que tenga que ver con el tránsito ni nada de eso sino que son preguntas bien personales si es que usted tiene alguna enfermedad crónica si toma medicamentos diariamente y ese tipo de cosas ya obviamente van a necesitar que su enfermedad esté tratada quizás si es una enfermedad más o menos grave pueden incluso pedirle algún examen médico de un médico que diga que usted está apto para conducir ¿ya? dice al rendir el examen es individual o varias personas a la vez el examen teórico mayormente son más personas ¿ya? va a estar pero obviamente usted va a estar en un habitáculo donde va a haber un computador que va a tener obviamente va a ser como en un cajoncito donde usted no va a poder ver hacia el lado ¿ya? es bastante personal así que pero va a estar en una sala quizás con más personas rindiendo el examen dice oiga profe se supone que las licencias siempre serán seis años o no la licencia de clase B el el periodo máximo es de seis años ¿ya? pero si usted tiene algún problema médico obviamente algún problema de salud ya sea de edición pueden darle la licencia por menos años ya que el control sea en menos años ya no no quiere decir que la licencia usted le da licencia por seis años nomás sino que lo citan a un control de su licencia en seis años ¿ya? si por ejemplo usted tiene problemas en la vista ven que usted tiene problemas en la vista o algún otro tipo de problema van a citarlo al control quizás cuatro años tres años eso va a depender eso lo va a decidir el médico de la dirección del tránsito ¿ya? pero el máximo de licencia particulares son seis años y las profesionales son cuatro años ¿ya? el máximo de licencias profesionales son cuatro años entonces como les decía ¿qué es lo que se va a ajustar? el nuevo libro del conductor ya no se llamará nuevo libro del conductor sino que se llamará libro para la conducción en Chile que es basado en la misma ley de tránsito de mil nueve ochenta y cinco ¿ya? la ley dieciocho mil dos noventa que fue lanzada obviamente en mil nueve ochenta y cinco que va a tener las mismas normas de circulación obviamente la misma forma de conducir eso no va a cambiar ¿ya? ¿qué es lo que se mantiene en este caso? acá dice Jacqueline dice en la web de la municipalidad que voy a ir salen unas declaraciones médicas a llenar ¿debo llevar las listas o espero que me las pasen cuando vaya? eso depende de la dirección del tránsito Jacqueline hay direcciones del tránsito que te dicen que tienes que ir con todo listo todo firmado otras te hacen firmarlo ahí al doctor te espera te dice ya incluso te la entregan el mismo o te la entregan cuando tú cancelas la licencia vas a entrar te entregan ese papelito te dicen que tienes que llevarlo listo cuando te entrevistes con el doctor ¿ya? pero todo eso depende depende de la dirección del tránsito ¿ya? dice profe en la licencia si yo lo saco con auto automático ¿saldré que solo podré manejar auto automático? no Luis no si tú por ejemplo das tu examen práctico con un auto automático no va a variar en nada tu licencia tu licencia va a ser clase B idéntica a la persona que rindió su examen en un examen en un auto mecánico así que no hay ninguna diferencia así que eso sería como les decía lo que se mantiene la revisión la rendición de la prueba teórica obviamente va a ser en los computadores municipales son las mismas treinta y cinco preguntas que han sido antes de un treinta son treinta y ocho puntos totales ¿ya? para aprobar obviamente tienes que tener treinta y tres puntos mínimos treinta y tres puntos mínimos ¿ya? la pregunta acá profe el examen teórico es muy complejo según si yo voy y me preparé lo suficiente obviamente lo voy a encontrar complejo si yo estudié lo suficiente y estudié dediqué el tiempo necesario no se me va a hacer complejo ¿ya? ya que el índice profe me alcance a los pedales me va a ser cuarto al manubrio ¿el examinador me podría evaluar mal por esto? no, no lo podría evaluar mal por eso usted tiene que sentirse cómoda ya si usted está estando cómoda y potente y si puede maniobrar bien el vehículo no hay ningún problema así que eso sería como les decía entonces lo que cambia obviamente ya lo que les decía le estaba hablando del nuevo examen ya se ajustará la redacción de las preguntas actuales la redacción ya buscando una mejora para facilitar su comprensión y más adelante después del lanzamiento del nuevo conductor se van a ir incluyendo las nuevas preguntas principalmente respecto al contenido de electromovilidad eso es lo nuevo el tema de electromovilidad obviamente esto no creo que hable todo el libro de electromovilidad va a ser quizá unos párrafos más obviamente estamos muy lejos todavía de que todos los vehículos sean eléctricos todavía el 98% de vehículos que circulan son se mueven a través de combustibles fósiles ¿cierto? entonces obviamente de a poco se va a tener que ir incluyendo la electromovilidad pero no creo que sea un gran cambio según lo que pienso yo y se va a profundizar en los temas de convivencia vial y sistemas de retención infantil que ya lo estamos viendo quizás se va a hacer un énfasis más ahí dice piden un certificado de estudios ¿cuál debe llevar? enseñanza media actualizado original fotocopia y a ustedes que les piden el que tienen que llevar el que les va a servir siempre es el que se descarga de la página del ministerio de educación ¿ya? ustedes se meten al ministerio de educación descargar certificados pone su root y descargue que obviamente le sirve el de enseñanza media completo siempre y cuando tiene que ser superior a octavo básico ¿ya? incluso el de octavo básico rendido también le sirve ¿ya? octavo básico rendido y aprobado le sirve desde ahí hacia arriba Carolina dice recién saqué la enseñanza media en la página en la página del ministerio ahí claro y el orden como les decía prueba teórica médico psicotécnico y el último es el práctico ¿ya? siempre lo va a ver el médico y luego el psicotécnico igual varía de repente un poco también de la dirección del tránsito ya varía también muchas veces la dirección del tránsito a veces le pueden hacer incluso el psicotécnico y el médico primero ¿yo por qué se los digo? porque yo he sacado harta licencia he pasado varias veces por el proceso saqué la clase B después saqué la C saqué la 2 la 4 la 3 la 5 y todas la he ido sacando individual nunca he sacado más de una el mismo día entonces he pasado varias veces por el proceso y en varias municipalidades porque me cambiaba bastante casa entonces en varias municipalidades he ido y en algunas varían ¿ya? por eso no les puedo decir no, es el examen este primero este después y así tal cual porque en la dirección del tránsito ellos trabajan de manera autónoma y muchas veces cambian no trabajan idénticamente por ejemplo les puedo decir no, la municipalidad de la granja trabaja igual que la municipalidad de Antofagat no es así ya muchas veces trabajan de manera distinta pero lo que siempre va a hacer es que el examen práctico va a ser el último eso es seguro el examen práctico siempre va a ser el último Watson me dice profe dicen que después las primeras dos oportunidades de la teórica la tercera vez es hasta un año ¿es verdad? no, no es verdad ya por ejemplo cuando usted paga su licencia para rendirla ¿cierto? tiene dos oportunidades de cada examen ya hablando entre teórico y práctico tiene dos oportunidades usted va a rendir una vez el teórico le fue mal reprobó le van a dar una oportunidad más después de rendir la segunda oportunidad si usted pasa pasa al práctico obviamente y en el práctico va a ser lo mismo va a tener también dos oportunidades si usted se cae en cualquiera de los dos en la segunda oportunidad tiene que empezar todo el proceso de nuevo la primera vez le van a dar un mes un mes para volver tiene que volver de nuevo y tiene que pagar la licencia nuevamente y hacer todo el proceso de nuevo o sea si usted iba en el práctico y lo reprobó dos veces tiene que volver al teórico y darlo de nuevo ya eso tiene que tenerlo claro si usted después la segunda vez vuelve a reprobar le van a dar tres meses ya como que te castigan dicen ya tiene que puedes volver a intentarlo pero son tres meses después ya después de esos tres meses si también por ejemplo vuelves a caer dos veces te vuelves a equivocar dos veces ya sea en el teórico o en el práctico te dan seis meses así que eso sería y como me gusta PIA son dos oportunidades por cada uno ya dos oportunidades para el teórico y dos oportunidades para el práctico obviamente si no pasas el teórico no puedes dar el práctico así que eso sería lo que les puedo comentar yo sobre el examen teórico y el examen teórico nuevo ya no es tampoco para que se alarmen tanto ya no es para alarmarse hay gente que me ha preguntado pucha antes me voy a tener que estudiar de cero me dijo el otro día una persona voy a tener que estudiar de cero porque salió el libro nuevo en la ley de tránsito la ley dieciocho mil dos noventa que apareció en mil ochenta y ocho y todas sus leyes complementarias no ha cambiado ninguna ya las normas de tránsito siguen siendo las mismas ya el pare va a seguir siendo pare la velocidad máxima permitida va a seguir siendo la velocidad máxima permitida por ejemplo la ley de alcohol no ha cambiado ya las tolerancias en el alcohol no han cambiado los datos son los mismos entonces ¿qué va a cambiar? no no yo les podría decir va a cambiar a lo mejor un diez por ciento más que le van a agregar que es la electromovilidad y van a dar van a dar un poquito de énfasis en convivencia vial y sistemas de retención infantil entonces no hay que alarmarse tanto por ejemplo si sale un nuevo libro y habla de electromovilidad me leo la página o las dos páginas que aparezca de electromovilidad y listo ya no es que tampoco tenga yo que estudiar de cero ni nada ya ahí sí acá Victoria dice ¿puedo pedir hora online para dar el examen de licencia o depende de la municipalidad? tal cual esto depende de la dirección del tránsito netamente la dirección del tránsito hay dirección del tránsito que hay que ir personalmente hay otras que no se puede personalmente que solamente te dan hora online y otras que no se puede online que hay que ir personalmente como les decía eso depende netamente de la dirección del tránsito como se manejen ellos hay direcciones del tránsito incluso que no es con hora yo conozco dirección del tránsito por ejemplo Providencia no es con hora no se saca hora es por orden de llegada tú llegas temprano en la mañana y atienden por ejemplo creo que son 40 números que dan y si tú llegas de los primeros te aseguras que te atiendan en ese mismo día ya creo que Estación Central también es así hay otras no que tú tienes que pedir hora por ejemplo acá en Melipilla tú tienes que mandar un correo te responden como a las dos semanas después y te dan la hora como para tres meses después ya pues se lo digo por experiencia personal porque yo intenté sacar acá en Melipilla donde donde vivía ya ya al final la saqué en Providencia que en ese tiempo estaba trabajando en Providencia o sea más que sacarla fue una fue que tuve que renovar la saqué en Providencia y fui y como la saqué en Providencia tienes la particularidad que a ti te dejan sacarla con tu dirección de trabajo ya tu dirección laboral fui con el contrato con un certificado que estaba trabajando en el momento fui en la mañana y a las dos de la tarde ya estaba con mi licencia en la mano nuevamente había renovado ya Alex y Tía dicen Melipilla después de cuatro meses me dieron yo tengo casa en Melipilla por eso intenté sacar ahí pero al final la necesitaba urgente y no esperé porque era mucho tiempo y creo que a mí ni siquiera eran cuatro meses a mí me habían dado como para seis porque fue hace un par de años como recién saliendo de la pandemia ¿ya? entonces eso sería alguna duda más si tienen alguna pregunta más me la pueden hacer para que comencemos a analizar el examen práctico ya más que nada de qué se trata el examen práctico bueno entonces el examen práctico es el último cuadradito que tenemos acá ¿cierto? acá tenemos todos los módulos del libro nuevo conductor y aquí tenemos el último cuadradito que habla un poco más que nada del examen práctico Pia me pregunta profe la próxima semana empieza nuevo sí empieza nuevamente el ciclo ya hoy día terminando con el buen examen práctico y la próxima semana empezamos nuevamente con el módulo dos en este caso nosotros no analizamos el módulo uno porque solamente son definiciones y a todas las definiciones del tránsito en este caso acera vereda todo está ahí ese no tiene mucho análisis así que nosotros nos saltamos y analizamos directamente el módulo dos que trata de siniestros de tránsito pero empezamos nuevamente el ciclo el día lunes ¿ya? así que entonces comenzamos dice examen práctico ¿en qué consiste el examen práctico clase B? estoy proyectando ¿cierto? si alguien me dice sí estoy proyectando sí creo que sí gracias Carolina gracias Rocío Victoria gracias igual ¿en qué consiste el examen práctico clase B? el proceso para obtener la licencia de conducir clase B finaliza con el examen práctico como les decía hace un rato puede variar quizás la toma del psicotécnico la toma del teórico la toma del médico eso puede variar el orden pero nunca va a variar el examen práctico siempre va a ser el último en clase B siempre va a ser el último el examen práctico al rendir te evaluarán con criterios e indicadores de una pauta muy específica conoce todos los detalles y prepárate para probar ya dice entonces que una vez realizado todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos médicos y teóricos es posible rendir el examen práctico ya la dice acá que la dirección de tránsito de cada municipalidad determinará un circuito el cual debe ser realizado en compañía del evaluador municipal ya esto también es importante ustedes tienen que más o menos tener claro cuál es el circuito de su municipalidad eso mayormente está en internet está en el sitio web de la dirección del tránsito de la municipalidad o directamente en la municipalidad ideal que ustedes se sepan el circuito que sepan por dónde los van a llevar para que conozcan más o menos las calles mayormente la gente que hace cursos de conducir siempre en las últimas clases lo llevan al 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 circuito de la municipalidad ya para que usted tampoco vayan así como tan tan de sorpresa dice victoria dice el profesor acá en quilpue me dijeron que yo tengo que elegir ruta de examen mira victoria no sé cómo será en quilpue pero por ejemplo cuando uno tiene que elegir ruta de examen es porque ellos tienen varias rutas por lo que yo tengo entendido la municipalidad es que trabaja es cuando ellos tienen varias rutas ya tienen más de una o sea tienen varios puntos y eso debería estar en la en el en la en el sitio web ya de repente ellos pueden tener en providencia tienen tres rutas en las condes tienen como diez rutas distintas que tú la eliges y dices ya esta es la ruta que yo voy a voy a elegir no sé por la ruta número tres voy a elegir yo y esa ruta es la que yo hago ¿ya? esto mayormente es la mitad del circuito va a ser guiado por el examinador y la otra mitad va a ser conducción libre ya no siempre es igual ya no siempre es igual dice profe respecto al circuito ¿cómo es? el examinador te va diciendo anticipadamente qué hacer o te podría decir llegue a un punto totalmente libre tal cual como dices tú ya esto igual depende de la dirección del tránsito insisto con eso no en todas son iguales pero cuando es así primeramente es guiado por ejemplo si el circuito dura veinte minutos él te va a decir ya ¿cuál va a ser la ruta que va a elegir? ya voy a llegar a tal punto ya vamos él te va a decir vamos y ahí obviamente tú tienes que ir conduciendo tienes que saberte ese camino obviamente tienes que llegar al punto donde tú elegiste conduciendo completamente sola solamente él va a estar pendiente ya dice ella vive en Provi tiene tres puntos claro ahí en Providencia tienen tres rutas una que es Bilbao con los leones la otra es Pedro de Valdivia con la que hoy no me acuerdo la calle ahora en este momento pero tienen tres rutas la primera tú tienes que llegar sola al punto que tú elegiste y de vuelta te va a ir guiando el examinador para volver a la municipalidad ya así debería ser por norma en todas en todas las municipalidades de Chile no lo hacen en todos los lugares así ya hay lugares que dan una vuelta nomás y el examinador todo el rato te va guiando pero así debería ser por norma ya como es en Providencia y ahí tienes que elegir tú uno de los tres puntos y obviamente tienes que saber llegar sola al punto que elegiste y de vuelta el examinador te lleva hasta la dirección del tránsito nuevamente ya así que es así Alonso dice profe pero o sea si me piden que maneje solo tengo que aprenderme las calles y todo tal cual es así ya porque ellos asumen que tú estás sacando la licencia de conducir en tu comuna de vivienda donde tú vives ya tienes que manejarte por las calles ya tienes que manejarte o sea donde a ti te digan ya usted tiene que elegir un punto tiene que saber llegar tienes que conocer las calles dice dice se puede poner el punto de término no no puede usar Waze no se puede usar Waze en ese momento ojo no lo vayan a hacer no se puede ya tú no puedes manipular ni nada ningún elemento distractor ya tienes que aprenderte entonces por lo menos si no te vas a aprender las calles tienes que aprenderte cómo llegar al punto si en la municipalidad te van a pedir así ojo averigüen eso ellos tienen que que hacerlo no puedes poner música tampoco Carolina ya tienes que preguntar bien para saber a qué base eso debería estar eso debería ser información que en la cual deberían dártelo en el municipio ya en el sitio web o directamente allá ya entonces vamos cómo se clasifican las faltas en el examen práctico de conducción ya dicen que para evaluar se utiliza una pauta que clasifica las posibles faltas de los postulantes en faltas leves faltas graves y faltas reprobatorias ya el postulante reprobará el examen si comete obviamente una falta reprobatoria esa descalificatoria al tiro ya una con una sola tú repruebas si tienes dos faltas graves también vas a reprobar si tienes una falta grave y cinco leves y si tienes diez leves ya qué quiere decir con esto que ustedes parten su examen con diez puntos ya ese es su su puntaje inicial diez puntos si la falta reprobatoria te reprueba de una es que te quita los diez puntos al tiro si con dos faltas graves repruebas que indican que te quita cinco puntos y si con una falta grave y cinco leves indica que la leve te indica te quita diez puntos o sea un punto disculpen la leve si con diez leves repruebas la leve te quita un punto ya y ahí está la pirámide de clasificación de faltas o sea una reprobatoria dos graves una grave cinco leves y diez leves dice profe por ejemplo dice un punto Pedro Valdivia Pocuro eso debe ser desde debería ser desde perdón Pedro Valdivia California sí ahí es California en la que sigue después de Pocuro tú tienes que salir de la dirección del tránsito y dar la vuelta por Pedro Valdivia y llegar hasta Pocuro con Pedro Valdivia desde esa esquina él te empieza a guiar de vuelta ya así es entonces ¿cuál es la estructura del examen práctico? etapas lo que dice aquí que es por la norma como les decía hace un rato no siempre es así por eso tienen que preguntar diez minutos de conducción libre y diez minutos de conducción guiada ¿ya? la duración y extensión deberían ser mínimo veinticinco minutos y cinco kilómetros tampoco se cumple esta cabalidad ojo hay lugares que la ruta a la vuelta dura diez minutos quince minutos no siempre van a ser veinticinco se evalúa la conducción en su totalidad descontando puntaje por errores cometidos ¿qué elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico? la ficha de evaluación del examen práctico se compone de etapas de conducción refiriéndose a momentos acciones y o maniobras realizadas por el postulante es así como podemos distinguir que la primera es comprobaciones previas ¿ya? ¿qué vamos a tratar en comprobaciones previas? tenemos que identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción evitando girar la llave cuando el vehículo ya esté encendido o avanzar sin quitar el freno de estacionamiento ¿ya? acá en comprobaciones previas tenemos varias faltas la mayoría leves solamente hay una falta que es reprobatoria ¿ya? que dice sin cinturón de seguridad conductor y pasajero ¿ya? ustedes saben que es responsabilidad del conductor que sus pasajeros utilicen el cinturón de seguridad en conducción particular clase B es responsabilidad del conductor que los pasajeros utilicen el cinturón por ejemplo si usted lo para un carabinero en su vehículo y el pasajero o su acompañante no lleva el cinturón de seguridad puesto lo puede multar a usted como conductor ¿ya? no es lo mismo obviamente en los taxis colectivos o vehículos de locomoción colectiva ahí la responsabilidad del pasajero acá conducción particular clase B es responsabilidad del conductor así que si usted por ejemplo el día del examen no le solicita el cinturón de seguridad al examinador y comienza su examen va a partir de probado inmediatamente ¿ya? y esto es lo más común es como la la trampita más común de los examinadores a lo largo de todo Chile les podría decir en todas las municipalidades es así ¿ya? los examinadores no van a usar el cinturón no se van a poner el cinturón hasta que usted se lo pida si usted no se lo pidió comenzó su examen lo va a reprobar inmediatamente ¿ya? yo se lo digo a lo largo de Chile porque yo he hecho clases fuera de Santiago también en la Serena Coquimbo ¿cierto? y en todos lados tienen esa misma no sé si se como llamarlo pero tienen ese caballito de batalla para reprobar gente ya es el primero es como la primera etapa ellos dicen ya si pasa esto no se va a reprobado de inmediato entonces tiene que solicitar el cinturón de seguridad al examinador ¿cuáles otras serían faltas? por ejemplo no llevar los documentos del vehículo no saber reconocerlos por así decirlo si él le diga ya entregueme los documentos del vehículo y usted no sepa cuáles son dónde están no ajustar los espejos y el asiento arrancar con el arranque con motor en marcha ¿qué quiere decir eso? cuando nosotros giramos la llave dimos arranque no sentimos el motor no nos damos cuenta que el vehículo ya está ya está andando y seguimos girando la llave ya cuando ya está encendido seguimos girando la llave eso quiere decir arranque con motor en marcha no quitar el freno de estacionamiento para comenzar el examen ¿cierto? alguna puerta mal cerrada o no identificar elementos de seguridad ¿ya? eso serían todas las demás leves acá ¿cuál sería lo importante? la guerra reprobatoria que es no solicitar el cinturón de seguridad ¿ya? oye obviamente no usarlo uno que es como obvio dice profe ¿cuál es el de los documentos? tú tienes que saber identificar los documentos obligatorios del vehículo él te puede decir me entrega los documentos del vehículo por favor cuando se sube contigo tú tienes que saber dónde están obviamente tenerlo a mano y saber identificarla ya tienes que saber cuál es el permiso de circulación cuál es el seguro de obligatorios personales y cuál es la revisión técnica u homologación ya eso más que nada siempre va a variar esto siempre van a haber examinadores más estrictos que otros examinadores que dejen pasar algunas cosas a lo mejor por ejemplo acá lo que dice no identificar elementos de seguridad quiere decir que el examinador te pida no sé el triángulo el extintor ese tipo de cosas y tú no sepas dónde están o no sepas cuáles son ¿ya? pero no siempre te los va a pedir o sea por eso les digo hay examinadores más estrictos que otros siempre tenemos que ir preparados para todo la segunda etapa dice ingreso y salida de circulación ingresar y salir en las vías de forma precavida asegure sin generar ningún tipo de riesgo ya acá nosotros cada vez que generemos riesgo ya sea riesgo de accidento de atropello de lo que sea va a ser una falta reprobatoria por ejemplo ¿cuáles serían las faltas en el ingreso y la salida de circulación? no señalizar o hacerlo mal cuando yo me incorporo a la circulación o sea no señalizar hacia la izquierda cuando yo me incorpore o hacerlo mal obstaculizar ya que yo al salir por ejemplo se me detenga el auto y obstaculice el tránsito eso sería grave siempre obstaculizar va a ser grave y si yo al salir genero algún riesgo no sé no miré por el espejo retrovisor y justo venía un vehículo venía un ciclista una persona y yo llegué y tiré el auto eso va a ser reprobatorio y no quitar la señal va a ser leve también ya acá dice importante generar riesgo al salir o al ingresar la circulación es motivo de reprobación la siguiente etapa sería circulación normal que es lo que se se evalúa acá circular por las vías de forma prudente respetando límites de velocidad distancias ya a cada uno y a cada uno de los usuarios en las vías ¿cuál serían las faltas en circulación normal? acá vamos a ver al tiro la reprobatoria a mí me gusta dar énfasis en esta para que tengan claro para que no se vayan a caer en ninguna reprobatoria obviamente el exceso de velocidad no puedo exceder la velocidad en el examen práctico ya tienen que tener claro más o menos cuál es la velocidad máxima no siempre es cincuenta ya mayormente la dirección del tránsito la municipalidad siempre están emplazadas como en parte un poco en lugares residenciales ya puede haber una reducción de treinta ya si está cerca un colegio por ejemplo también puede haber una reducción de treinta entonces ojo con la velocidad máxima en la cual ustedes van a circular ya eso sería reprobatorio y también como me preguntaban hace un rato si podía utilizar el Waze prender la radio y todo eso no podemos manipular elementos distractores ya no se puede también es reprobatorio ya ni celular ni radio ni nada esas dos serían reprobatorias las demás son graves como por ejemplo no respetar distancia e ir muy pegado al vehículo que va adelante siempre tenemos que llevar una distancia prudente sobre todo nosotros que somos que vamos a ser conductores novatos ¿cierto? conductores principiantes tenemos que mantener más distancia todavía y velocidad no prudente ya que quiere decir esto o sea ya sabemos que no podemos ir en exceso de velocidad pero acá este velocidad no prudente es complejo ¿por qué? porque por ejemplo esto va siempre según el criterio del examinador igual por ejemplo sigamos con el ejemplo de Providencia Pedro Valdivia es una avenida urbana ¿cierto? que circula micro y mucho vehículo que el máximo es 50 kilómetros por hora como en cualquier tipo de zona urbana avenida de zona urbana si por ejemplo yo me voy por Pedro Valdivia en segunda 15 kilómetros por hora el examinador puede tomarlo como una velocidad no prudente ¿ya? eso lo puede tomar puede decir que vamos muy lento y que vamos entorpeciendo el tránsito o no permitiendo que el tránsito sea fluido ¿ya? entonces ojo tenemos que ir a una velocidad prudente en este caso tampoco la velocidad lo más lento siempre va a ser la velocidad más prudente mojar a personas o ciclistas también es grave y retroceder donde está prohibido sería reprobato dice Carolina se recomienda siempre ver los neumáticos del vehículo que va adelante los neumáticos traseros del vehículo que va adelante apoyados en el piso ya no la parte de arriba del neumático sino que el neumático completo apoyado en el piso es lo que tenemos que ver ya con eso nosotros ya llevamos una distancia más o menos de tres metros una distancia que a mí me permite reaccionar en caso de cualquier cosa ¿ya? así que súper bien Carolina y ese dato dice importante en la ley de tránsito el exceso de velocidad es una falta gravísima y en el examen teórico de clase B las preguntas respecto a la velocidad son de doble puntaje y siguiendo con esa misma tónica en el examen práctico conducir al exceso de velocidad es motivo de reprobación automática y también manipular obviamente elementos distractores en la conducción sabemos que pone en riesgo la vida de las personas la siguiente etapa dice que es el cambio de pista ¿cuál sería el objetivo en este caso? realizar cambios de pista de manera precavida ¿cierto? segura y sin generar ningún tipo de riesgo al igual que el ingreso y salida a la circulación ya yo cuando me cambie de pista siempre tengo que señalizar mirar y luego maniobrar ya siempre aquí dice importante siempre seguir estos mismos pasos en esta secuencia mirar espejo obviamente señalizo y recién maniobro para cambiarme de pista por ejemplo si yo obstaculizo al cambiarme de pista es grave si para cambiarme de pista no señalizo también es grave ya por ejemplo para un viraje es leve pero para cambiarme de pista es grave porque es más peligroso porque van los dos vehículos en movimiento ¿cierto? no quitar la señal después de un cambio de pista sería leve y generar riesgo como siempre es reprobatorio yo por ejemplo si llego y me cambio de pista el vehículo que venía atrás frena de golpe me toca la bocina y el examinador piensa o él estima que hubo un riesgo de accidente me va a reprobar inmediatamente ¿ya? entonces pasamos a la cinco a los virajes realizar virajes de forma correcta es decir mirando espejos señalizando y luego maniobrando sino obstaculizar ni generar riesgo ¿ya? ¿cuáles serían las faltas en los virajes? generar riesgo obviamente reprobatoria grave siempre va a ser obstaculizar y girar desde una pista no permitida o sea hacer un viraje desde por segunda fila por ejemplo o virar no sé desde la pista izquierda virar hacia la derecha o viceversa posicionarme en la pista derecha y virar hacia la izquierda subir la cuneta o sea cunetearse cuando hago un viraje leve no señalizar o hacerlo mal y no quitar la señalización también es leve dice profe al doblar en una esquina y hay autos estacionados siempre debo buscar la pista derecha apenas pueda exactamente siempre tenemos que buscar la derecha siempre dentro de lo que sea posible ya obviamente si hay un vehículo estacionado en la esquina vamos a tener que apegarnos lo más a la derecha posible nomás pasarlo y apenas sea posible nuevamente ubicarnos a la derecha si es en una vía doble sentido vamos por la parte 6 dice intersecciones solamente tiene una falta que es ingresar bloqueando el cruce que es grave ya siempre esté demarcado o no no debemos bloquear los cruces sabemos que existen señales con demarcaciones amarillas de no bloquear cruces estas que son líneas diagonales que forman cuadrados cierto en los cruces esté o no esté yo no debo ingresar la intersección si no tengo el suficiente espacio hacia adelante ya esté o no esté esa señal yo nunca debo bloquear un cruce ni una intersección como dice acá no todas las áreas de cruces están señalizadas con demarcaciones amarillas de no bloquear por ello recordar ingresar a cada cruce solo si hay espacio suficiente para continuar la conducción en la vía a continuación de la intersección 7 dice demarcaciones ya el objetivo es identificar cada demarcación y cumplir con lo que ella indica sabemos que las demarcaciones son tan válidas como las señales verticales como los carteles tenemos mucha información en el piso cierto tenemos que estar atentos de repente un pare quizás puede no estar en el cartel ya a lo mejor pasó un camión articulado gigante y cuando dobló el camión lo pasó a llevar y se llevó el pare pero si está la demarcación en el piso sigue siendo igual de válida tampoco me lo puedo pasar ese pare ya que pasa con las demarcaciones tenemos solamente faltas leves que son no respetar las demarcaciones y una posición incorrecta adelantamientos y sobrepasos realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsablemente sin poner en riesgo la vida de las personas acá tenemos tres tipos de falta las tres graves ya por ejemplo adelantar en un paso peatonal o en un cruce no regulado no podemos adelantar en pasos peatonales ni en los cruces ya poniendo en riesgo en los vehículos que circulan en sentido contrario tampoco deberíamos hacerlo cierto y en zonas no permitidas por ejemplo si yo veo que la línea es continua obviamente no puedo realizar el adelantamiento en ese sector el adelantamiento lo voy a hacer estrictamente si es necesario ya en un examen práctico solamente voy a adelantar si es estrictamente necesario son como les decía las tres faltas en el módulo en la parte de adelantamiento son graves y en el estacionamiento dice que el objetivo es realizar la maniobra adecuadamente en lugares permitidos y respetando las distancias reglamentarias ¿cuál serían las faltas en este caso en el estacionamiento? la primera sería tener una separación mayor a 30 centímetros de la cuneta y menor a 60 centímetros entre vehículos esto siempre y cuando les toque estacionar paralelo a la solera ya si usted se estaciona en su municipalidad el estacionamiento es así tiene que quedar a menos de 30 centímetros de distancia de la rueda de la solera y entre vehículos más mínimo 60 centímetros ya eso sería una falta leve ojo con eso eso sería una falta leve entonces ¿qué pasa? si yo hice mi examen perfecto voy súper bien y el examinador me dice ya estaciona ahí paralelo a la solera y yo me estaciono y quizás no quedo a 30 centímetros no quedo perfecto quedo más separado quedo a 50 cuenta es un punto solamente el que me va a restar y no tendría problema que voy a pasar igual mi examen ojo con eso con ese dato ¿ya? no poner el freno de estacionamiento también es leve o sea que se me olvide inmovilizar el vehículo no poner el freno de estacionamiento subir forzar o golpear la cuneta o solera también es leve grave sería bajarse del vehículo sin observar el tránsito grave también sería estacionar en un lugar no permitido ya por ejemplo que llegue una cuadra y el examinador le diga ya estacionarse usted donde queda y usted justamente se estaciona donde la solera está pintada de amarillo o afuera de un garage de una casa de un estacionamiento ¿ya? el otro que sería grave sería demorar más de tres minutos en el estacionamiento ¿ya? por eso que les decía hace un rato les puse énfasis o sea si yo en un momento les digo hice mi examen práctico perfecto y solamente me falta el estacionamiento quizás me conviene más estacionarme y quedar a 40 que tratar de estacionarme perfecto y demorarme más de tres minutos porque esa falta me va a quitar cinco puntos en la grave no detener el motor y no girar las ruedas en vías inclinadas ya si usted por ejemplo va a rendir examen no sé en la costa en Valparaíso en Coquimbo ya en lugares donde en muchas vías inclinadas tiene que dejar las ruedas como corresponda ya sea inclinada de manera ascendente o descendente ya voy a leer acá las preguntas dice el examinador ¿me puede decir estaciones ahí en un lugar no permitido como una trampita? sí ya así lo pueden hacer ya yo he sabido muchas veces de gente de examinadores que lo hacen usted tiene que saber estar clara dónde se va a estacionar ya profe ¿habrá un ejercicio solo para estacionar en el examen o solo cuando termine la prueba y vuelva al ADT a la dirección del tránsito dice profe ¿habrá un ejercicio solo para estacionar en el examen? mayormente es cuando vienen de vuelta ya no la va a parar por ejemplo a mitad de examen y le va a decir ya aquí vamos a hacer estacionamiento no es cuando vienen de vuelta ya es el estacionamiento final y Jacqueline me pregunta un momentito ya voy a leer la pregunta Jacqueline ahora entonces dice profe si el examinador me indica estacionar en un lugar no permitido le digo que no se puede así con mi trayectoria no más o qué hacer en ese caso usted le indica le dice no es que no me puedo estacionar ahí porque la solera está amarilla y eso indica una prohibición de estacionar o no me puedo estacionar afuera de una salida de vehículo de un garage no me puedo estacionar porque es una salida él obviamente le va a decir ah ya entonces estaciona ya y ahí le va a dar un lugar permitido ¿cierto? mayormente ya no se ve tanto eso ya sabes esas indicaciones así medias capciosas y con trampa pero antiguamente se daban mucho ya y todavía pueden seguir así que ojo con eso ya vamos por la siguiente como les decía acá el estacionamiento dice que tenemos que tener máximo 30 centímetros desde la solera y mínimo entre vehículos son 60 en la siguiente la siguiente etapa dice manejo del vehículo demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerza del vehículo además de control en las vías con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades ¿cuál serían las faltas? vamos a ver la reprobatoria primero golpear con el vehículo a alguien o algo o sea chocar imagínense se va a pasar a llevar a alguien si Dios ni Dios lo quiera atropellar a alguien el día del examen obviamente eso es reprobatorio ¿cuáles serían las graves? confundir los pedales ya de repente hay gente que el examinador se da cuenta cuando usted en vez de frenar pisa el acelerador así que confundir los pedales sería grave soltar una o dos manos al volante en vehículos por ejemplo en vehículos mecánicos solamente vamos a soltar la mano derecha para pasar las marchas luego luego de inmediato la mano al volante hay gente que tiene la mala costumbre de quedar con la mano arriba de la palanca de cambio o ponen la mano en el freno de mano no sé por qué lo hacen pero lo hacen si usted es recurrente en esto durante el examen práctico lo pueden reprobar por eso gente que muchas veces también sobre todo mujeres que van a rendir el examen práctico me ha tocado a mí que no se amarran el pelo y van todo el rato tomándose el pelo soltando el volante por este tema traten de ir con el pelo tomado cierto para que no les vaya a suceder tratar de llevar siempre ambas manos en el volante circular en sentido contrario ya es no estar atento y meterse en sentido contrario también es grave y la detención del motor obstaculizando el tránsito si a usted se le para el motor por ejemplo justo en una intersección y usted obstaculiza el tránsito va a ser tomada como grave la diferencia si que se le detiene el vehículo el motor sin obstaculizar solamente es leve ya leve también sería no tener control en vías inclinadas que el vehículo se le vaya mucho hacia atrás cuando usted vaya a partir en una vía inclinada conducir de forma brusca o sea la frenada brusca y la aceleración es brusca ya dijimos confusión de pedales y embrague accionador es cuando usted está mucho tiempo con el embrague pisado ya ojo con eso dice acá que dominar la conducción en vías inclinadas es fundamental en un país con abrupta geografía como la nuestra ya dice Watson profe si llego en el estacionamiento y todos los todos los autos estacionados está con la cola hacia atrás y me estaciono con mi auto con la cola hacia dentro es malo debería estacionar aculatado ya usted debería estacionar mayormente aculatado eso sería si es un vehículo obviamente es un estacionamiento de esta manera no paralelo a la solera cierto si es paralelo a la solera tiene que ser siempre en el sentido del tránsito no puede ser en otro sentido y si es así como dices tú más o menos estacionamiento de supermercado de mall debería ser aculatado ya no de punta aunque no en la pauta no habla de eso ya no habla de eso en la pauta no dice que siempre tiene que ser aculatado si el estacionamiento es así pero mayormente tiene que ser siempre aculatado el estacionamiento dice ah claro no hay un letrero que indique claro es por eso por eso les dejaba eso claro que no hay una no habla de ese tema de que el estacionamiento tiene que ser siempre aculatado pero de preferencia siempre aculatado aculatado estacionarse hacia atrás en marcha atrás ya por ejemplo estacionamiento de mall que están todos así cierto uno se estaciona paralelo al otro vehículo no paralelo a la solera tiene que ser en reversa ya profe que cambio se debe poner en una descendente al estacionar reversa si yo voy en bajada tiene que ser reversa en subida primera ya en bajada ruedas hacia la solera en subida ruedas hacia la calzada ya dice observación mantener total observación en las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción ya tengo que estar muy atento es considerada leve pero en situaciones que puede provocar mucho riesgo ya tengo que estar atento a las condiciones del tránsito siempre pendiente del tránsito doce señales respetar todas las señales de tránsito en todo momento durante la conducción con especial énfasis en aquellas que no respetar no respetarán no respetarlas ponga en vida en riesgo la vida de los peatones esta frase aquí la voy a cambiar después dice con especial énfasis en aquellas que no respetarlas ponga en vida la vida de los de las personas cuáles serían las faltas sacar las señales reprobatorias no respetar la luz roja y el pare y también sería reprobatorio reprobatorio no obedecer las instrucciones de un carabinero ¿ya? grave sería la señal se da el paso y las de prohibición como por ejemplo no virar a la izquierda no virar a la derecha no estacionar por ejemplo si usted se estaciona en un lugar prohibido sería una falta grave ¿cierto? dice profe ¿cómo era? bajando embajada descendente embajada ruedas hacia la puneta subida ascendente ruedas hacia la calzada imagínense un poquito el auto y las ruedas si ustedes van en subida ¿cierto? ¿hacia dónde tengo que girar yo mis ruedas para que choquen inmediatamente con la solera si es que el vehículo se me va hacia atrás ¿ya? en este caso si estoy en subida tengo que girarla hacia la calzada para que las ruedas salieran hacia atrás choquen con la solera eso tienen que analizar ya entonces acá reprobatoria la luz roja y la señal pare ojo la señal pare es que detenerse por completo en el pare no es como se da el paso no confundirlo en el pare yo tengo que parar detenerme por completo ya por eso que muchas veces hay instructores que dicen no párate cinco segundos en el pare tres segundos como para para reforzar el tema de que tienes que parar en el pare de que no sirve con el hecho de mirar y continuar el vehículo tiene que llegar a velocidad cero ya luz roja es lo mismo el cero al paso es distinto ahí podemos mirar obviamente y si no viene nada y tenemos espacio continuamos esa sería grave y no obedecer al carabinero obviamente son es reprobatoria recordar que las indicaciones de un carabinero prevalecen sobre las otras señales si usted llega a una esquina justo en el examen práctico ojalá que no le vaya a pasar esto sería como mucha mala suerte que esté el semáforo malo o que esté el semáforo malo ya que hay algún problema y el semáforo esté en verde y un carabinero lo detenga tiene que parar o viceversa si el semáforo está en rojo y el carabinero dice que usted tiene que seguir tiene que seguir porque las indicaciones del carabinero prevalecen sobre cualquier otra señal del tránsito luces ya llevar encendida la luz reglamentaria desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran ya esto solamente tienen una falta que es no encender las luces sería grave ya obviamente tenemos que encender las luces bajas desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida mayormente las rutas de examen son en vías urbanas no rurales entonces vamos a ir solamente con las luces bajas y cada vez que las condiciones del tránsito lo requieran si está lloviendo enciendan las luces si está con neblina enciendan las luces y si quiere asegurarse de que no va a pasar nada enciendan las luces igual ya yo siempre les digo enciendan siempre sus luces bajas para rendir el examen práctico porque no es una falta encender las luces bajas nunca va a ser una falta y los expertos dicen que para mejor visibilidad para que los otros conductores me vean mejor y yo ser más visible es recomendable andar siempre con las luces bajas encendidas catorce preferencias ya respetar siempre el derecho preferente de paso en cada situación en este caso en un viraje por ejemplo dar siempre el derecho preferente de paso a los peatones a los ciclistas en el paso peatonal siempre tengo que ceder el derecho preferente de paso cuando corresponda ya y dice acá que en un paso peatonal serán siempre los peatones quienes tendrán el derecho preferente de paso 15 mandos del vehículo objetivo identificar mandos del vehículo y utilizarlos de forma adecuada ya en este caso ¿qué podría hacer? utilizar la bocina sin motivo ya la bocina solamente se utiliza para prevenir un accidente ¿cierto? y no identificar los mandos que podría hacer que justamente se ponga a llover y usted no sepa accionar el limpia parabrisa ¿ya? o gente que de repente pasa a llevar el limpia parabrisa cuando está manejando por los nervios ¿ya? o esta gente sobre todo que cruza los brazos cuando hace los virajes pasan a llevar el limpia parabrisa y no saber apagarlo ya no no identificar los mandos importante la bocina solamente se puede utilizar ante peligro inminente del accidente de tránsito dice consulta ¿preguntan el kilometraje del vehículo? si se lo van a preguntar si preguntan el kilometraje del vehículo porque lo anota ahí en la pauta pauta que vamos a revisar ahora ya ahí dice kilometraje inicial kilometraje final ya entonces si se lo va a preguntar le va a preguntar su nombre apellido va a decir masculino o femenino obviamente la patente del vehículo si su vehículo es automático lo va a poner acá pero como les decía no va a variar en lo que diga su licencia dice profe si yo voy manejando y una persona llega y se lanza con el vehículo culpa mía o del otro conductor si una persona llega y le lanza el vehículo a usted obviamente si está no está respetando el derecho preferente de paso a la otra persona va a ser culpa de él no va a ser culpa de usted ¿ya? y aquí como les decía con esta misma ficha lo va a evaluar el examinador ¿ya? y ahí obviamente va a ir corrigiendo va a ir poniendo las faltas y ahí esta misma hojita es la que le entregan a usted una vez que está aprobada para que vaya a buscar su licencia ya después de aprobado el examen práctico ¿ya? así que con eso estaríamos terminando el análisis del examen práctico espero les haya servido ¿ya? acá hay unos circuitos prácticos por ejemplo nosotros acá en la plataforma tenemos algunos circuitos prácticos con video no están todos obviamente mayormente están los de acá de Santiago ¿ya? pero son los circuitos prácticos la vuelta práctica ¿ya? están ahí un poquito explicados y más o menos por dónde son y en qué tienen que fijarse ¿ya? para que los puedan revisar si es que aparece el circuito de su municipalidad dice el profesor ¿puedo repetir las marchas de estacionamiento en subida y bajada? ya en subida si yo voy en subida debo girar el volante hacia la calzada ya es cosa de imaginar yo estoy en subida ¿cierto? giro hacia la calzada bueno, hacia el otro lado hacia la calzada y el vehículo en caso de que se me llega a soltar el freno humano o algo al retroceder va a chocar con la solera ¿cierto? y me va a frenar el vehículo en bajada yo obviamente ahí es más fácil yo estoy en bajada con mi vehículo tengo que dejar las ruedas giradas hacia la solera directamente cosa de que se me suelta el freno ya no funciona el inmovilizador del vehículo chocan directamente con la solera y el vehículo se va a frenar solera cuneta si es lo mismo ¿ya? recuerden esto en bajada es contra la solera para que choquen inmediatamente si es que se suelta y en subida es contra la calzada porque así va a girar de esta manera las ruedas y al retroceder para chocar con la solera así que eso sería y los cambios sería contramarcha en este caso si es en bajada reversa si es en subida primera dice Watson profe la práctica es el mismo puntaje que la teórica no sé a qué te refieres porque se evalúan totalmente distinta la teórica tiene 35 puntos son 35 preguntas acá no acá tú partes con 10 puntos la reprobatoria te quita los 10 puntos la grave te quita 5 y la leve te quita 10 y ahí tienes que hacer los cálculos con una reprobatoria repruebas con 2 graves repruebas con una grave y 5 leves repruebas y con 5 leves con 10 leves repruebas ya no son distintos los criterios de evaluación de un examen y otro Watson ¿ya? así que eso sería estaríamos terminando la clase del día de hoy más que gracias esto es como una fue como un análisis un poquito del examen práctico espero les haya servido hayan sacado las dudas que tenían ¿cierto? y nos estaríamos viendo el día lunes sigan estudiando el fin de semana sobre todo la gente que va a rendir examen la próxima semana el martes feriado así que tienen más tiempo para estudiar quizás aprovechen de estudiar de ver videos ahí de leer de hacer hartos test ¿cierto? Watson va el lunes con todo Watson con toda la fe tranquilidad ante todo ¿ya? y como dice Carolina ahí el lunes comenzamos nuevamente el ciclo empezamos nuevamente ¿ya? segunda oportunidad en el teórico me imagino vaya con toda la fe estudie bastante tiene todo este fin de semana para estudiar ¿ya? con confianza no más lea bien las preguntas lea bien las respuestas tómese su tiempo nadie lo apura y vamos con todo que esta vez si lo va a pasar así que saludos a todos que les vaya súper bien y tengan un buen día un buen viernes y un excelente fin de semana muchas gracias 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 gracias